hola qué tal amigos de facebook cómo están espero que estén muy bien les saluda su reportero mario guevara desde aquí desde verdad en atlanta donde residimos ya que sabemos de que tenemos seguidores en todo el mundo básicamente la mayoría en eeuu y en latinoamérica obviamente pero muchísimas gracias quiero comentarles la historia del día la historia que vengo trabajando ya desde hace varios desde un par de días pero que ahora salió publicada en mundo hispánico esta tiene que ver con el caso de dos hispanos una parejita de latinos jóvenes 25 24 años el 26 años ella pues resulta ser que a principio de julio ellos sintieron síntomas de padecimiento se sentían mal llegar a un hospital le hicieron la prueba esto ocurrió en el estado de florida y le hice una prueba de coronavirus obviamente hoy a todo el mundo le hacen la prueba de coronavirus y salieron positivos los dos bueno en conclusión florida es uno de los estados de que ha visto un alto índice de casos de coronavirus más muertes más personas contagiadas y no necesariamente por la playa sino porque las aglomeraciones se ha visto fiestas se ha visto grupos grandes en lugares pequeños reducidos espacios cerrados entonces obviamente eso es hecho con los casos se disparen pues esta pareja se contagió de kobe 19 y el departamento de salud pública de florida les ordenó a ellos por ley por mandato tenían que estar encerrados hasta el 31 de julio o sea básicamente hace un par de días hubiera terminado su cuarentena pero no resulta ser que ellos salían de compras salían a pasear al perro salían a caminar los vieron lavando el carro salieron a los carguaches etcétera y los vecinos consternados los vecinos sabían lo que estaba pasando porque ellos estaban contagiados y los vecinos los grabaron los siguieron estuvieron siguiendo en la pista por un buen tiempo y finalmente los vecinos los grabaron cuando los vecinos supieron que tenía pruebas suficientes para acusarlos pues simplemente los vecinos llegaron a la policía y los denunciaron al final estas personas se comprobó también que esos viajes que ellos hacían a todos lados era sin mascarilla o sea ni siquiera cubrebocas entonces quiere decir que básicamente andaban exponiendo al público o sea violando todas las reglas habida y por haber de hecho le había dicho el departamento de seguridad pública de salud pública que ellos tenían que andar con mascarilla en sus casas porque había otros tres personas que compartían vivienda rentan cuartos pero no acataron absolutamente nada entonces los arrestaron ya salieron libres pagaron una fianza de mil dólares cada uno y salieron libres pero ahora ya las autoridades están encima de ellos ya saben que violaron la ley fíjense que interesante porque hay estados son bien radicales son bien duros con el tema de la aplicación de este tema del coronavirus para tratar de proteger al público pero hay otros estados que no por ejemplo aquí en georgia donde yo resido donde trabajo georgia es un estado sumamente abierto aquí en georgia el gobernador decidió abrir los bares el gobernador decidió abrir los restaurantes los ignacios las iglesias etcétera todo el generalmente apenas anoche me mandaron una foto en esta fotografía se puede ver por lo menos un centenar de personas en un club de atlanta ahí pegaditos juntitos y todo lo lo irónico del caso es que esta misma gente después llega aún a trabajar el siguiente día limpiar a construir hacer lo que sea y los demás no saben dónde estuvo a tiempo dónde estuvo las horas previas con quién estuvo rodeado entonces así es como el virus se va propagando triste realidad mi gente triste realidad así que georgia no sabemos por qué pero bueno el gobernador tiene un par de días más al parecer el gobernador brian kemp está en este tema de decidir qué va a pasar ya se sabe que las clases en la mayoría de distritos escolares van a ser virtuales van a ser en línea pero hay otros distritos que todavía no no han decidido al cien por ciento aunque ya el año escolar está encima pero le decía volviendo el tema si tú tienes coronavirus si yo tengo coronavirus si siento los síntomas si yo sé que estoy positivo si tú estás positivo quédate en casa lo ideal es quedarte en casa porque resulta que si tú sales a la calle posiblemente independientemente de que georgia no sea estricto como florida como otros estados pero posiblemente tú vas a contagiar a otras personas que tal vez no son fuertes que tal vez no tienen las mismas defensas la misma resistencia se van a morir entonces quédate en casa si tú estás enfermo quédate en casa simple así es simple si sabes que estás enfermo o sea si tú eres el portador y no lo sabes pues ni modo no pero por lo menos por eso se recomienda utilizar mascarilla yo les confieso a mí en lo personal yo detesto la mascarilla a mí me fastidia me siento que me agobia siento que no me la respiración la siento yo no sé si voy a poder acostumbrarme a esta a este mejor no digo la palabra lo que siento por por la mascarilla pero por ahora me toca utilizarla sobre todo en espacios cerrados sobre todo cuando estoy cerca de más personas me toca utilizarla por mi precaución y por la precaución de ellos hay que ser conscientes hay que ser justo no entonces esa es la recomendación y en florida esta pareja aprendió las malas esta pareja ya aprendió que no puede andar ahí como que si nada porque están enfermos o por lo menos hasta que ellos no salgan negativos pero los vecinos le pusieron el dedo los vecinos lo grabaron en realidad aquí en georgia muchas personas me escriben y me dicen don mario miren este restaurante hay dos positivos pero no cierran la ley de georgia aquí no dice que tienen que cerrar es más las leyes de georgia ni siquiera dice que tienen que pasar un control de sanidad completo no nada o sea es muy abierto este estado muy abierto otros estados son más serios son más radicales cierran las compañías limpian bien y antes de volver a reabrir pero aquí no otra persona me ha escrito señor mario yo me contagié de kobe 19 en mi trabajo y no me quieren pagar la ley de georgia tampoco los obliga a ellos a pagarte así es que triste realidad verdad estamos en un estado bastante diferente a otros en la ley federal el gobierno del presidente donald trump también se ha mantenido un poco más al margen no quiere imponer nada quiere guardar el respeto a cada persona así es que nos toca a nosotros cuidarnos pero ahí les digo acabo de recibir fotografías de discotecas están llenas muchas iglesias están llenas también las iglesias otras están medio vacías yo lo personal les cuento que ayer después de más de dos meses ayer por fin volví a la iglesia y ahí se toman las medidas de seguridad ahí se toman las medidas de salud yo pude verlo si no yo me hubiera ido si yo hubiera visto que hay 200 personas amontonadas yo me hubiera ido verdad por mis firmas por mi familia pero no es el caso entonces quería dejarles saber este caso esta historia son terribles las estamos viendo todos los días y pues en mundo hispánico vamos a darle seguimiento porque nos interesa que que estemos en contacto con nuestra comunidad nos interesa que usted sepa lo que está pasando en su entorno y de esa manera no dejamos tomar el pelo verdad así es que gracias mi gente por haber visto este vídeo por favor compártalo aquí al final de este vídeo está un enlace con todos los detalles de lo que le pasó a josé y a su novia verdad los pobrecitos hasta cierto punto se consideraban de que tenían todos los derechos de la ley para hacer lo que quisieran pero en realidad fallaron ellos terminaron presos así es que ni modo mi gente que no seamos nosotros los próximos verdad cuídense mucho feliz tarde que dios los bendiga sigan en sintonía de mundo hispánico también mi página mario guevara y hasta pronto lo apreciamos un montón su fidelidad es única hasta pronto